Hey, estamos con el grillo activo, hey, estamos con el grillo activo, estamos con el grillo activo, hey, 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 J Balvin, yo tengo brillo. Como J Balvin, mani, yo tengo brillo. Tengo la fiesta prendida como un bombillo. Todo el mundo saltando como unos grillos. Esa es la mano el que está activo, ah, bruja a sus respectives. Go, va, busca una pareja y dale, toma, tra, tra. Date una vueltica para darte por atrás, hey, hey. Y yo no soy un hijo de puta, hey, pero me cojo a las mamas putas, hey. Me cojo una milf que se llama Pacarlota. Tiene el culo bien grande y le combinan las tetotas. Los domingos a su casa acometo tono y sopa y le mojo ese pavo. Todo parece una sopa. Carlota usa lente porque yo la deje en mi opa. Entonces ya no ve, sí, doble de sus copas. Tan fresco todo cheto, el culo se lo aprieto. Me dice que si lo hago bien me compra el boleto. No acepto ese reto, me desnudo y se lo meto. La tabo adentro, taliga no va a haber feto. Tú sabes cómo es esto, antes todo el respeto. No te cojas a mi hija porque yo no quiero nieto. Ok, sí señora, como diga si lo implora. No me cojo a su hija por lo menos por ahora. Igual a que me quiero coger a mi doctora. La tan buena esa activa me dan ganas de esa flora. Mámame el pito, este maldito grillito. No me deja grabar un coño, coño es su madre maldito. No puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Y se llama Venezuela donde nació este tipo. Le hago bowling. Te tumbo los pinos, jugamos bowling. Mano, quiero que este yuca como Broly. Nari contra el piso como un Noly. Meto mano con la zurda, me siento Ginobly. El peño me pegó como el Kobe. Mano, tú no sirves para nada como Robin. Rumpiaba con cédula falsa, me siento más clothing. Soy un perro grande, ya yo me siento Beethoven. Quería ser un rosser desde que yo era joven. Tiempo, ah, bruja a su respectiva escoba. Busco una pareja y dale, toma, traba, traba. Date una vueltica para andarte por atrás, ey. Todo el mundo se queda callao. Esta tipa tiene un nombre tan raro que no lo puedo ni leer. Estoy tan vuelto mierda que no me acuerdo que pasó ayer. Quiero cagar pero en el baño no queda papel. Este maldito grillo no se calla, no se que hacer. Así que grabe esta mierda rapidito, hay pa' hotel. Ey. Ey. No solo tomen el suelo, tío, pero... Tienes que decirlo, pues. Cosas que se tienen que decir, pues, que... Hay que sacarlas del sistema, ¿tú me entiendes? Ey. Caña Romero, Johnny Gaviota. ¿Qué es lo que? In me. Puta. ¿Cómo se llama esto? Grillo challenge. Grillo freestyle. La pista del grillo. Ay, no sé. Me quite. Sí. Ya. 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 Ya.